...dijo a mis compañeras, las legisladoras que hemos alzado la voz y que en días atrás y días pasados coincidimos muchas en este exhorto. Yo, verdaderamente, con todo el respeto para mi compañero legislador, me sorprende, me sorprende el análisis, porque confiero que se queda corto. El tema no es hablar del desarrollo de las organizaciones civiles, ni de las fallas, ni justificarse en algunos casos de corrupción, ni hablar de una visión retrospectiva. El tema es, señor diputado, que a 100 días de haber cancelado este programa el señor presidente de la República, yo le preguntaría a usted y a muchos que están en contra de las estancias infantiles, en el esquema que ha venido operando, y sin tener los elementos de sanción ni de denuncia, ¿y las criaturas qué? ¿Y las criaturas qué? Ese es el tema, como lo dijo mi compañera diputada Bucanuda. ¿Y las criaturas qué? Porque se trata de la integridad y la seguridad de nuestras niñas y niños. Se trata del empoderamiento que ha logrado la mujer al poder desenvolverse y poder actuar como una fuente de trabajo y sostén de su familia. De eso se trata, compañero legislador. Y también se trata que muy lamentablemente, a 100 días del actual gobierno de la República, vemos la improvisación y la ineficiencia, porque si ya traían a nuestra estrategia de cancelar en el presupuesto este programa, ¿dónde está la solución? ¿Por qué dejar a la deriva los derechos, la integridad, la seguridad, no solamente de nuestras niñas y de nuestros niños, sino de la familia, y en especial de la mujer, de la mujer jefa de familia. Es cuanto y ni un paso atrás.